Vamos a la Escuela Lleluar. Roberto, adelante. Gracias, Cristina. Chicos, como lo habíamos adelantado, nos encontramos aquí en las afueras de la Escuela Federico Lleluar con un grupo de tutores que realmente están muy preocupados desde el rato, ya que llegamos a este lugar, adentro de las aulas que se escuchan de parte de los chicos. Tenemos calor. Y este es el tema que nos compete y por eso estamos aquí, un grupo de vecinos que están de tutores, ¿no? De chicos aquí de la Escuela Lleluar realmente preocupados por esta situación y, bueno, que nos van a comentar cuál es el problema en definitiva. ¿La falta de refrigeración en las aulas? Hola, buen día. Sí, la falta de refrigeración, o sea, se robaron también ventiladores hace poquito. También los aires que hay, porque la escuela cuenta con aire, pero no hay, no sé, limpiar o no funcionan en general los de todo el colegio y están dando clases en un propio interno de la escuela. Entonces ese es nuestro reclamo, porque todos los días nuestros hijos tenemos que retirar los descompuestos o a la hora de la salida llegan a nuestras casas descompuestos. Entonces queremos una respuesta, a ver cómo podemos solucionar, porque la escuela ya hizo el reclamo, ahora que estamos esperando respuestas, pero también es una preocupación para los tutores por la descomposura que llevan todos los días nuestros hijos a nuestra casa. ¿Ustedes pudieron hablar con autoridades acá de la escuela? Sí, las autoridades nos atendieron, nos dijeron que ya hicieron la nota, presentaron todo por escrito, pero todavía no tienen respuesta, no nos dieron respuesta a esto, a nuestro pedido, que desde el primer día estamos reclamando. No se cuenta con vidrios en las ventanas, los aires no funcionan, como dije, no hay ventiladores porque se quemaron una cantidad con la baja tensión o el cableado de la escuela está mal. Los chicos están reclamando ahora que tal vez puedan escuchar que tienen demasiado calor y que también muchos se descomponen, como ya dije. También tenemos que decir que cuentan con una inseguridad por el barrio en que estamos, pero en la inseguridad en todo corriente, en realidad, pero acá entran a robar en reiteradas oportunidades y no se cuentan con una custodia policial ni nada. También pedimos eso, una custodia policial para el cuidado, porque por ahí se pueden regar a reponer las cosas, pero se vuelven a robar, entran y roban de nuevo. Bueno, ese es el problema principal, la cuestión de la seguridad, que es también lo que están reclamando, porque no es un problema estructural del establecimiento, sino es porque han entrado a robar el sistema de refrigeración, los ventiladores, los aires. Sí, tal cual. Entraron a robar y esto me dijo la rectora, que ya tienen conocimiento porque hicieron nota al Ministerio de Educación, pero no tienen una respuesta. Entonces los tutores nos convocamos para ver qué podemos hacer, porque siempre estamos trabajando junto a la escuela, siempre estamos presentes con la escuela, que eso es lo que nos piden siempre, estar presentes, colaborar, pero ya que no hay una respuesta, bueno, decidimos nosotros, los tutores, salir a hablar y contar en las condiciones en que se encuentran nuestros hijos acá dentro de la institución. Y hablando de condiciones, ¿cómo es mandar a los chicos en esta situación cuando hace mucho calor, dos botellitas de agua, cómo es el sistema? En realidad ellos vienen con su botellita de agua, pero no alcanza, no alcanza porque ellos están de dos menos cuartos a siete menos cuartos dentro del colegio y no alcanza, no alcanza con una botellita de agua. Termolar no se puede traer porque está prohibido, porque dicen que pueden traer cualquier cosa dentro de los termolares. Y bueno, esa es la situación, salen descompuestos todos los días los chicos de la escuela. Esa es nuestra gran preocupación. Traemos a nuestros hijos, ellos no quieren faltar porque ellos quieren venir a estudiar. Todos los días vienen, no faltaron ningún día, pero eso no puede seguir en esta situación. Por eso salimos a hablar. Cristina, en Estudios, no sé si tiene alguna consulta para Alejandro, alguno de los tutores aquí que están realmente muy, muy preocupados por esta situación. No, bueno, simplemente ellos hicieron los planteos, los reclamos, y le dijeron que no o no hubo respuesta hasta ahora. No, no hubieron respuesta. Eso fue lo que nos comunicaron. Ayer estuvimos a la tarde acá con la rectora, un grupo de padres que somos los que estamos acá hoy presentes, y dijeron que ellos comunicaron, hicieron notas, pero no hubo respuesta de las autoridades todavía. Y bueno, y por eso nos estamos convocando hoy acá, y agradezco a ustedes que se hicieron presentes para sacar nuestros reclamos al aire. ¿Y ahora qué van a hacer? No solamente que se robaron cosas aquí de aire, sino que desde el día uno que entraron a trabajar están aquí en esta situación, no solamente a los alumnos, a los trabajadores, por ejemplo, profesores, prefectores, autoridades de la escuela, si ustedes se acercan para ver en qué condiciones trabajan ellos con la remera, la chomba toda mojada, los prefectores están sufriendo de calor, no solamente los alumnos, los prefectores, las autoridades de la escuela, y el ministerio no responde, no hace nada. ¿Y ahora qué van a hacer? Y ahora supuestamente están esperando respuestas del ministerio que no llega, pero bueno, para eso estamos nosotros acá convocados, para reclamar justamente y a ver si alguna autoridad del ministerio nos escucha y puede venir a solucionar el tema, ya que son humanos, son humanos los que están aquí adentro estudiando, trabajando, y se necesita también del ministerio. Gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de los tutores. Cristina, realmente muy, muy preocupado por esta situación. Algo que me llamó la atención desde el rato que llevamos acá, vino una camioneta de una empresa de paquetería y bajó dos equipos de split. Ah, bueno, entonces puede ser que las respuestas... Están empezando a llegar las respuestas. Sí, no tengo información. ¿Y no hay una rectora, o sea, no hay alguna autoridad del colegio para complementar la información con quien se pueda hablar? Vamos a ver si podemos conversar con alguna autoridad para poder ampliar y, bueno, poder verificar si esta información realmente es parte de la solución, ¿no?, de este problema que están reclamando los tutores aquí del Colegio Leluar. Perfecto. Bueno, vemos si completamos y si esos equipos de aire que llegaron son para instalar en esos lugares donde dicen los tutores robaron algunos equipos, faltan también otros ventiladores que habrían robado, al menos la denuncia, esa es la de los tutores que están allí en la Escuela Leluar. Gracias, Roberto. Abrazo, chicos. Bueno, 9.55, casi 10 de la mañana. Ahí, Dani, también está pasando algunas imágenes de un auto que estaba en...